Álvaro Uribe se refirió a los resultados de las elecciones en Venezuela. El único camino es exigir la salida de la dictadura. El líder del Centro Democrático fuerte crítico del régimen del presidente Nicolás Maduro ha usado en redes sociales para protestar por los resultados divulgados por la autoridad electoral en las recientes elecciones del vecino país. La polémica reacción del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que por ahora parece que se quedará gobernando otros seis años el vecino país, ha despertado el malestar de varios políticos en Colombia, incluido el expresidente Álvaro Miguel Vélez. El exmanitario usó sus redes sociales para criticar los confusos resultados, pues la elección de Maduro se dio en medio de tensiones por el impedimento de las autoridades para que testigos electorales de la oposición ingresaran a los centros de votación a vigilar el precontenio. De hecho, Uribe hizo un llamado al pueblo venezolano para que exigan la verdad en los resultados, a pesar de que la dictadura de Maduro Piaz atribuyó la victoria. Cuando la democracia es asaltada, además, reiteradamente, el único camino es exigir la salida de la dictadura, comentó el expresidente colombiano. Esta no es la primera vez que Álvaro Uribe se refiere a los comicios del vecino país. En la noche del domingo 28 de junio, después de que se cerraran las urnas para iniciar con el preconteo, el expresidente también usó sus redes sociales para referirse a las demoras del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para entregar golejines. El exmandatario colombiano pidió a la dictadura de Maduro aceptar la derrota. La dictadura se consumió en las llamas de sus abusos. Le conviene más reconocer una derrota que ser arrasada por la indignación popular, afirmó Uribe. Las palabras de Uribe fueron apoyadas por el también expresidente Iván Duque, quien acusó a Maduro de presionar al CNE para que lo declara el ganador sin exponer las actas de las elecciones. No hay duda, ganó la resistencia democrática y el pueblo se pronunció con su voz estruendosa, sostuvo Duque, añadiendo que Maduro está presionando para que en pocos minutos el CNE no declara el ganador sin exponer las actas de su brutal derrota. Las elecciones presidenciales en Venezuela han despertado la atención no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo. Desde las seis de la mañana y hasta las seis de la tarde, el domingo 28 de julio, los centros de votación estuvieron abiertos para permitir a los enviores de venezolanos participar en una elección que muchos consideraban crucial para el país. Los primeros resultados se esperaban para la noche el domingo, abrió de las ocho de la noche. Sin embargo, los continuos retrasos mantuvieron en incertidumbre a los venezolanos, hasta que finalmente el CNE de ese país confirmó la victoria de Nicolás Maduro sin que se contemplara el control de voto. Los otros políticos que reaccionaron a las elecciones en Venezuela. Las controlativas elecciones en Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos bajo la sombra de un presunto fraude, ha generado una amplia gama de reacciones dentro de los políticos de distintas ideologías en Colombia. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, fue uno de los primeros en expresar su desacuerdo con los resultados. El mandatario distrito afirmó en su cuenta de la red socialetis que los datos proporcionados por la autoridad electoral venezolana no coinciden con ninguna encuesta previa, ni con las encuestas a boca de burla independientes y reconocidas internacionalmente. Por su parte, el presidente Andrés Pastrana inició que la situación en venezolano solo constituye un fraude electoral sin un golpe de estado al desconocer la voluntad popular. Además, la representante a la Cámara del Partido Verde, Katherine Miranda, también descalificó los resultados. Queazo, como se roban las elecciones, escribió en X. Mientras que la senadora del mismo partido, Angélica Lozano, compartió su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó que no se le permitiera ingresar al país vecino para observar el desarrollo de la contienda electoral. Ahora hace infinito al pueblo venezolano que sufrió alrededor del mundo, afirmó. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresó que aunque los resultados fueron engañosos, estos marcaron el príncipe del fin del régimen de Bauru. Cabal publicó el X. Hoy es el príncipe del fin. Las democracias en el mundo han sido testigos de robo a los venezolanos. Pablo Caerá, al igual que los Castro en Cuba, los Ortega en Nicaragua y los Petro en Colón.